Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy tenemos nuevo contenido y también algo importante. Las mejores cartas que podrían llegar probablemente en el CBC. Actualmente vamos a estar hablando primero que nada sobre el contenido y después hablaremos un poco de las otras cartas de las que les estoy hablando. Como pueden ver en sus pantallas, pues tenemos aquí de contenido ya que salió. Pues Antoine Griezmann, la votación o el sobre que sale a votación el día que se vota. Y tenemos también un Shapeshifters o Capitán Player Pick. Este no se lo haga nunca, no sirve de nada y es quemar medias bajas que son lo que más están escaseando en estos momentos. Añadido a esto, el día de hoy como les digo tenemos el Voting Day que da un muy 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 buen sobre. Este sobre se puede hacer con tres jugadores raros y una plantilla de 78. Es muy fácil de realizar este SBC. Los oro especiales subieron bastante por culpa de este SBC y por culpa de los SBCs que han estado saliendo constantemente. Entonces este pues se podría decir que es un SBC que te puede ayudar a sacar monedas si tú eres fanático de estar pujando cartas y revendiendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bien sencillo, te vas a ir a las oro especiales, le vas a bajar 500 monedas del precio máximo en el que están ahorita y vas a estar revendiéndolos. Por ejemplo, si el jugador más barato en oro especiales está por 2000 monedas, tú lo único que vas a hacer es bajarle 500 monedas a puja y lo vas a revender por las 2000 monedas. ¿Te va a costar trabajo ganarlos? Claro que sí. Te vas a llevar a lo mejor 5 de cada 30 que pujes, pero bueno, a final de cuentas ganancia es ganancia y con esos 5, por ejemplo, tú ya estarías sacando aproximadamente 2500. Que si lo haces 10 veces más ya son 25k y si lo haces más veces lo puedes estar haciendo con mucha, mucha facilidad. Ahora, ya que sabes esto, también importante que sepas lo siguiente, puedes seguir tradeando con las cartas especiales. El día de hoy Antoine Griezmann, que así es, es una carta que pinta brutal, es una carta que sacó requisitos de Food Verde, Food Fantasy, Food Captains, Team of the Season, Shapeshifters. Entonces, con estos SS, tú puedes estar sacando monedas, ya que pide este tipo de cartas. Importante que lo sepas, si tú vas y buscas un especial de cierto tipo, es evidente que tú vas a poder sacar beneficios de ellos. Si te das cuenta, en todas nos está pidiendo 2 jugadores y ya en Shapeshifters y en Team of the Season nos piden 3 y 5 respectivamente. Lo importante son los de acá arriba, que nos está pidiendo 2 jugadores de cada tipo y tú con esto podrías estar tradeando. Bien sencillo, lo único que tienes que hacer es buscar jugadores Food Verde o jugadores Food Fantasy o jugadores Captains. Y con estos jugadores les bajas de 3 a 5k, los snipeas o los pujas y los revendes. Todos se te van a vender porque es requisito de esta carta, que es una carta que pinta brutal. Yo no me lo voy a hacer porque tengo delanteros que me gustan bastante, me tocó Messi 99, etc. Yo no me lo voy a hacer por esta razón, pero es una carta que pinta brutal. Si a ustedes les interesa, yo me lo haría. Si no tuviesen delanteros tan, tan, tan top, esta carta con 5 skills de 5 piernas a la pinta, una locura. Y tiene unas estadísticas brutales, vale 450k y puede ser muy buena carta. Pero, ojo al siguiente dato, vale, importante que sepan el siguiente dato. Como ustedes pueden ver acá actualmente en consola, pues tenemos votación, ok. Tenemos una votación, la cual nos van a dar 99 de media en el jugador que salga más votado. Por ejemplo, si Dembélé sale más votado, sería un 99. Importante lo siguiente, no sabemos si lo van a poner de extremo o de delantero. Yo pienso que lo deberían poner de extremo, ya que es algo importante. Pero si lo ponen de este, si ponen este Dembélé de delantero centro, probablemente sea más factible hacerse a Dembélé que hacerse a Griezmann. Ya tendremos que ver cómo lo chetan y demás. Yo no me precipitaría. Griezmann pinta una cartaza, pero espérense a que salga Dembélé. No hay prisa, no vas a usar esta semana a Dembélé o a Griezmann. Lo vas a usar hasta el fin de semana. Entonces, espérate a que salga el jugador ganador de la votación. Y listo, no ocupas hacer nada más. Lo mismo que te tengo que decir, la gente está votando muchísimo más a Dembélé que a cualquier otro jugador. Lo más probable es que salga Dembélé. Yo voy a hacer mi votación por Varane. Creo que necesitamos un central ya de 99 de media. Y un central de 99 de media sería una locura. No voto por Teo Hernández porque su carta TOTS es 95. 5 puntos extras no me sirven de nada. Y por esa razón yo voto a Varane porque sé que la comunidad está votando a Dembélé. Y creo que para compensar la balanza y que no gane Teo Hernández el segundo lugar, hay que votar a Varane también. Por esta razón yo lo estoy votando. Y bueno, aquí tenemos unos duplicados. Estos jugadores, como les estaba comentando de la votación, van a traer 99 de media. Van a ser probablemente de las mejores cartas del juego. Va a ser una locura lo que pueda brindar y ahí con esas cartas. Pintan bastante, bastante loco. Y pues bueno, esperemos que sean cartas bastante, bastante top, ¿no? Creo que con eso queda prácticamente cubierto qué es lo que pueden estar haciendo, con qué puedes estar tradeando también. Lo que va a salir y más importante aún, lo que salió el día de hoy, ¿no? Yo creo que con esto queda bastante, bastante bien. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Sé que es un video corto, pero de esto trata de que ustedes vayan intentando adaptarse a los tradeos. Que vayan recibiendo el contenido y que no tengan que comerse videos de 12, 15 minutos para entender todo lo que salió. Creo que con esto completa prácticamente toda la información. Los sinteticé lo más posible y creo que pinta bastante, bastante bien. Por cierto, los costos que podrían tener ese tipo de cartas 99 podrían superar los 2 millones. Perdón, que si tú comparas con Mendy, es una carta 96 que superaba los 2.8 millones cuando salió. Entonces, muy probablemente cualquier carta que salga va a superar los 2 millones en el SBC. Ve guardando medias y prepara el club con el grindeo para que puedas hacer todos estos SBCs. Sin más que agregar, te doy un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y yo te espero en un próximo video. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.